El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos La interdependencia, la armonía, el amor mutuo y la compasión En ese sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah Sean con él, dijo El ejemplo de los querientes en su amor mutuo Misericordia y compasión Es como el de un cuerpo Cuando una parte de él sufre El resto del cuerpo padece fiebre y está alerta También dijo en otro hadith Ciertamente, los de la tribu del Ashari Cuando se les acababan las provisiones Durante la lucha contra el enemigo O cuando sus familiares tenían poca comida en Medina Juntaban todas sus pertenencias en un trozo de tela Y después las repartían con una sola vasija Por igual entre ellos Así pues, ellos son de los míos Yo soy de ellos De ahí que Allah, alabado sea Ha prescrito el zakat O sea, el impuesto social o caridad obligatoria Como uno de los cinco pilares principales del Islam Que consiste en rendirle culto a Allah, alabado sea Dando anualmente un monto preestablecido en caridad a los pobres Además, el Islam insta El Islam insta también a la vez a dar sadaka O sea, caridad generalmente voluntaria Rendiendo culto a Allah a través de dar bienes, dinero O alimentos a quien lo necesita Allah, alabado sea, consideró esta caridad Como una de las grandes puertas del bien Porque contribuye a responder las demandas y necesidades de los necesitados Y aliviar su angustia Al respecto, Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán Oh, Muhammad Toma una parte de sus bienes materiales como zakat Para expurgarles con ello sus pecados Y purificarlos de la avaricia Y ruega por ellos Pues tus súplicas les transmiten paz Allah todo lo oye, todo lo sabe Asimismo, en otra ley, ella dice Y todo lo que gaste en caridad Él se los compensará Él es el mejor de los sustentadores Del mismo modo, nuestro profeta La paz y las bendiciones de Allah Sean con él, dijo en un hadith El Islam ha sido edificado sobre cinco pilares Que no hay más Dios que Allah Que Muhammad es el mensajero de Allah Establecer las oraciones Pagar el zakat O sea, la caridad obligatoria Peregrinar a la casa sagrada de la Mecca Y ayunar el mes de Ramadán Pues al meditar las leyes del sagrado Corán Nos daremos cuenta de que Allah, alabado sea Ha asociado el zakat En muchas ocasiones Colaboración, que es considerada Como una de las prácticas más sublimes Y que ocupa una posición excelsa A fin de exhortar A cumplir con el asaque Como es debido Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán A este respecto Realice la oración Paguen el zakat Y sepan Que todo el bien que hagan Será para su propio beneficio Y su recompensa La encontrarán junto a Allah Allah sabe Cuanto Hacen También dice en otro versículo Que cumplen con la oración prescrita Pagan el zakat Y están convencidos De la existencia De la otra vida Sin embargo La legislación islámica Emitió alertas Contra aquellas personas Que se abstienen De cumplir Con ese deber Allah, alabado sea, dice Los que mezquinan Lo que Allah les ha concedido Que no crean Que es un bien Para ellos Ser ávaros Por el contrario Es un mal El día del juicio final Llevarán colgando De su cuello Aquello A lo que Con tanta avaricia Se aferraron Allah pertenece A la herencia De cuanto hay En los cielos Y en la tierra Allah está bien informado De lo que hacen También dice Aquellos que atesoren El oro Y la plata Y no contribuyan Por la causa de Allah Anúnciales Un castigo doloroso El día del juicio final Lo que atesoraron Se tornará Encadecente Por el fuego Del infierno Y sus frentes Sus costados Y sus espaldas Serán marcados Con ello Y se les dirá Esto Es lo que atesoraron Sufran ahora Su castigo En ese sentido Abdullah ibn Abbas Que Allah Lo tenga En su misericordia Dijo En una ocasión Existen tres alías Inseparables De otras tres Y tienen Gran relación Entre ellas Cada una Se refiere A dos acciones Correlacionadas Por lo que No se puede aceptar Una Sin la otra La primera Obedezcan a Allah Y obedezcan Al mensajero Pues quien obedece a Allah Y desobedece al mensajero No será aceptado La segunda Cumplan con la oración Pagan el sacat Pues quien establece la oración Y evita pagar la caridad obligatoria Su oración No será aceptada La tercera Sean agradecidos conmigo Y con sus padres Pues del mismo modo Quien se sienta agradecido con Allah Y deja de serlo con sus padres No será aceptado Así No cabe la menor duda De que la caridad De que el O sea el sadaka La caridad voluntaria Apoya el papel del sacat O sea el impuesto social O la caridad obligatoria En establecer su rol comunitario Por ese motivo La legislación islámica Insta Y anima a cumplir Esa práctica Como es debido A ese respecto El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con el Dijo En los bienes del hombre Se encuentran unos derechos Que deben cumplirse Además del sacat Luego Recitó El versículo coránico Siguiente La verdadera virtud No consiste en orientarse Hacia el oriente O el occidente Durante la oración Sino que es piadoso Quien cree en Allah El día del juicio Final Los ángeles El libro Los profetas Hace caridad A pesar del apego Que tiene Por los bienes materiales A los parientes A los huérfanos A los pobres A los viajeros Insolventes A los mendigos Y colabora Para liberar Esclavos Y cautivos Pues entonces El sacat O sea El impuesto social O la caridad obligatoria Y el sadaka Que es la caridad En general Tienen Unos frutos E inmensos beneficios Pues Con ellos Se alcanza La bendición Y la Y la gran recompensa De Allah La badusia Allah dice En el sagrado corán Allah quita Las ganancias Que son producto De la usura De toda bendición Pero bendice Los actos De caridad Con un incremento Multiplicado Además Dice En otra ley Los creyentes Cobran correctamente Cumple la oración Prescrita Y pagan el sacat Serán recompensados Por su señor Y no sentirán temor Ni tristeza También el profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Dijo Cada mañana Que los siervos De Allah Se levantan Dos ángeles Se descienden Uno de ellos Dice Oh Allah Aumentale Al que hace caridad Y el otro Dice Oh Allah Desmenúyele Al que Es tacaño Pues pagar caridad Es uno de los motivos Que ayudan A mantener Buen estado De salud El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Dijo Sanad a vuestros enfermos A través de la caridad En general O sea el sádaka Proteged vuestros bienes Con el sacat Y preparad Con las súplicas En los tiempos De las desgracias También dijo La caridad En general O sea el sádaka Extingue La ira Del señor Pues el sacat Desempeña así Un papel importantísimo En establecer El equilibrio Y el desarrollo De la sociedad Pues en cuanto A la caridad En general O sea el sádaka Hay varios tipos Tal y como La caridad duradera O en árabe Sádakajaría O la caridad En general O aquellas sádakas Destinadas Para subvencionar Los proyectos Y iniciativas Benéficos Como el proyecto De los cupones De sacrificio Los de alimentos Proyectos de vestimenta De restauración De hábitats Proporcionar oportunidades De empleo Entre otras vías De bien Que contribuyen A realizar La atención Comunitaria Y humanitaria De las familias De las familias Más necesitadas Y el desarrollo Comunitario De las zonas Más meritorias Por tanto Que la paz Las bendiciones Y la misericordia De Allah Sean con ustedes